12 del mediodía con 9 minutos en todo el país, quiero agradecerle a Armando Coafer por el corte de cabello, está en la calle Tuzangó 861 Cácido Dera, 42 23 49 15 es el número de teléfono para que agendes la hora que más cómoda te queda, de lunes a sábado con un amplio horario 42 23 49 15. Armando Coafer, muchas gracias a Johnny por el corte de pelo. Ahora le damos la bienvenida a José Luis López. Jota, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, saludos a la audiencia. Y bueno, acá estamos nuevamente al firme, como todos los lunes. Bien. Vamos a empezar, hay que empezar por el principio, es obvio. Hay una mezcla de información que tiene un contexto similar, y por lo tanto a veces es difícil saber por cuál empezar. Pero veamos con un caso de una estafa simplemente, que utilizó la inteligencia edificial, no muy bien, pero que es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer y las cosas que estamos viendo hoy día, ¿no? El presidente Luis Alberto Localle, quiero mucho al pueblo uruguayo. Por eso, junto con los principales financieros del país, hemos lanzado una nueva plataforma de inversión. La nueva empresa permite a la gente común ganar dinero con las inversiones. Prometo un ingreso estable de 60 mil pesos. Aquellos que se inscriban y respondan a la llamada, recibirán un ingreso garantizado. Si no ves resultados en la primera semana, te devolvemos el dinero. No pierdas tu oportunidad, inscríbete. El futuro es del pueblo. Bueno, esto es parte de una campaña, digamos, de una publicidad, de una plataforma de inversión, que no es legal y que por lo tanto puede ser hasta una estafa, que simula inclusive una imagen, si uno recibe este mensaje, o sea, clica en el mismo, recibe una imagen de falsas noticias con la portada del país, en este caso, y luego lo lleva a recibir información y a aceptar esta forma fácil de hacerse rico. Lo que quería destacar acá, obviamente, es muy groso, digamos, muy bardo, muy burdo, la conversión, digamos, de la palabra y la voz de la calle con la inteligencia artificial. Algunos términos lo resaltan ahí, pero causa, digamos, por lo menos algún tipo de atractivo, no solo en nuestro país, sino en otros, pero esto es parte de las cosas que la inteligencia artificial hoy día ya nos está poniendo, digamos, difícil el día a día, sobre todo en el tema de la campaña electoral, porque en plena campaña electoral el uso de los deepfakes creados con la inteligencia artificial ya empieza a ser un problema en algunos casos, tal vez acá no lo veamos tan, que sea tan notable todavía, pero puede serlo. Hay un tema con las, simplemente la suplantación de información, simplemente digo, suplantar a una persona y por eso, sin dejar de sacar de foco, digamos, el contexto del uso de la inteligencia artificial y de los deepfakes en campañas políticas, que vamos a también tener un pequeño informe de Sofía sobre eso, lo que quería destacar es la facilidad de hacer una persona falsa, y me pareció que este mensaje de un conocido instagramero, digamos, o sea, un especialista en redes sociales, hizo un mensaje que es muy convincente, que dice cosas que nosotros ya hemos dicho muchas veces, pero es bueno verlo porque siempre estar, es bueno estar atento a este tipo de cosas. Necesito que me escuches, y esto es por tu seguridad y la de tu familia, y es en serio, me imagino que le creas a Brian Cranston, o tal vez a Vin Diesel, tal vez a Doug Willis, ¿por qué no a Luis Tossard? O Franchela. Bueno, los timos, como dicen los españoles y los deepfakes creados con inteligencia artificial en videollamadas, es un gran problema, pero es mayor problema no solamente, digamos, para una estafa concreta, puede ser una estafa para usuarios normales, para personas normales que reciben una llamada desde parte de un conocido con su cara e imagen, y yo lo había dicho ya, esto es posible hoy día realizarlo en tiempo real, y por eso tenemos que estar atentos a estos consejos. Si esto le pasó a una empresa millonaria, grande, que tiene todos los recaudos, tiene todos los recursos, tiene seguridad y demás, y les pasó. Imagínate si te quieren engañar a vos, por más que no tengas 25 millones, pero ¿qué pasa si un pariente te llama, un padre, un hijo, una madre, tu suegra, y te pide que le envíes plata urgente, por X causa? Vas a tener las llamadas, y también, peor aún, las videollamadas. Vas a escuchar la voz de tu pariente, pero también podés verlo a tu pariente que te está pidiendo plata, o lo que fuese que sea. Entonces, te doy dos consejos para esto. Uno, que tengas una palabra clave, que solo vos y la familia, típicamente, o amigos de confianza, que solo esas personas la sepan, esa palabra clave. Y ante un pedido de urgencia, de lo que sea, uno lo sepa, lo recuerde, y se las diga sin pedirlo, para que del otro lado entiendan que realmente es la persona que dice ser. Bueno, está diciendo lo mismo que ha repetido muchas veces, pero creo que está bien conciso y claro, por eso insisto en esto, porque aparte de generar un defect cada vez es más fácil, ya hace un tiempo hice varios, y este es uno de esos ejemplos, para el speed phishing, o sea, el phishing dirigido. Es un hecho, la democratización de los recursos amplía el potencial malicioso de la IA. Este mismo texto, por ejemplo, lo está haciendo la IA y no yo. Genial, ¿no? Hola, gente. Ese no es J. Tengan cuidado. Alerta de estafa. No se crean nada de lo que ven o escuchan. Hola, gente. Ese no es J. Tengan cuidado. Alerta de estafa. No se crean nada de lo que ven o escuchan. Bueno, esto no es nuevo, ya lo había pasado hace un tiempo, pero el tema es que esto ahora puede ser más fácil de hacer, cada vez más fácil. Pero aquí entra otro término que sí se involucra más con nuestra campaña electoral, si se quiere, es el cheap fake. ¿Qué es el cheap fake? Cheap fake es una palabra compuesta en inglés que significa algo así como una falsificación barata y justamente la tendencia de las falsificaciones baratas, como estoy mencionando ahora, en una encuesta reciente que se hizo en la Argentina, de más de 200 casos de desinformación sobre la parte electoral, digamos, cuando se hizo la última elección en la Argentina, eran falsas y la mayoría de esas eran creadas de forma barata justamente. Pero ¿qué son los cheap fake? ¿Qué es esto que es mucho más fácil de realizar que la inteligencia artificial? Pero para eso Sofía nos va a explicar un poco mejor el tema. Hemos advertido del peligro y la realidad de los cheap fakes. Pero ahora hablaremos sobre los cheap fakes y cómo funcionan en los procesos de desinformación, especialmente en contextos electorales. Los cheap fakes son manipulaciones audiovisuales que generalmente consisten en videos o imágenes alteradas para transmitir un mensaje falso. A diferencia de los cheap fakes, que requieren tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, los cheap fakes se crean con herramientas básicas de edición disponibles en casi cualquier dispositivo móvil. La efectividad de los cheap fakes radica en varios factores. Confianza visual. Las personas tienden a confiar en lo que ven, especialmente en las redes sociales, donde el contenido se consume rápidamente y sin mucho análisis crítico. Viralidad. Estos videos e imágenes manipulados se comparten rápidamente, aprovechando la naturaleza viral de las redes. Emociones fuertes. Los cheap fakes suelen desencadenar emociones intensas, como la indignación o el miedo, lo que facilita su propagación y retención en la memoria de las personas. Un ejemplo es el video de Nancy Pelosi que fue enlentecido para hacer parecer que estaba borracha. La misma técnica se usó con Pepe Mujica, cuyas palabras ralentizadas y sumadas a su peculiar forma de hablar hicieron el resto. Es un viejo amigo, hace 10 años que no conocemos. Es que no le puedo hacer un chiste fuerte, después de tantos chistes fuertes que me hizo él. Porque yo sé que pasa por casa que tomamos unos vinos. Es que no le puedo hacer un chiste fuerte, después de tantos chistes fuertes que me hizo él. Mensajes de políticos sacados de contexto demuestran como los cheap fakes pueden distorsionar la realidad y manipular la opinión pública, especialmente en periodos electorales. Entonces, ¿cómo protegernos contra los cheap fakes? Dudar. Siempre cuestionar videos o imágenes sin autoría clara y que parecen demasiado sorprendentes o trágicos. Cruzar información. Informarse por múltiples medios para verificar la veracidad de lo que estamos viendo. Herramientas de verificación. Usar herramientas de búsqueda inversa para verificar la autenticidad de imágenes y videos. Los cheap fakes son fáciles de crear. No se necesita tecnología avanzada, solo un poco de edición básica. Sin necesidad de usar la inteligencia artificial, esta simplicidad es la que los hace peligrosos, ya que cualquiera con un teléfono móvil puede generar desinformación. Las plataformas como Facebook y X han adoptado una postura pasiva, dejando gran parte de la detección a detectives aficionados. Esto resalta la importancia de que todos seamos críticos con la información que consumimos. Vivimos en un entorno donde la verdad se ha vuelto un campo de batalla. No es necesario crear información falsa creíble. Basta con saturar el ambiente informativo con suficiente desinformación para que la gente se rinda en su intento de discernir la verdad. Eduquémonos y seamos críticos. Antes de compartir o creer en un video impactante, verifiquemos las fuentes y busquemos comparaciones originales. Solo así podemos combatir la ola de desinformación que amenaza con distorsionar nuestra percepción de la realidad. Esto ya lo estamos viendo con algunos mensajes que hemos visto en los últimos días, justamente no tengo ni un ejemplo ahora, pero se está utilizando porque es una técnica barata, obviamente supone, no creada por los políticos, pero sí por los partidarios y por los fanáticos. Y puede llegar a influir en nuestras elecciones, dentro de todo este mundo de información que nos satura realmente. Pero también puede ser utilizado esta forma barata de generar estafa y ganancias para los cibercriminales. Es algo que recién lo vieron ahí por error, que es una estafa que utiliza la imagen de Luis Suárez ofreciendo otra plataforma de inversión, de monedas, no importa lo que sea, porque es falso, obviamente. Lo curioso es que también utiliza una página de noticias que parecen reales, digamos, de medios serios, en este caso una página de subrayado, para afirmar que sus informaciones sobre el tema de la ganancia es fácil de hacer, que hasta Luis Suárez lo hizo, y que un medio importante como subrayado lo transmitió, digamos, en su momento, son informaciones falsas, la página es falsa, y todo esto está creado también de una manera muy sencilla, es decir, no se necesitan muchos recursos hoy día para hacer este tipo de información, y como el viejo cuento del tío, hay gente que cae en estas trampas, en este caso estamos mezclando el tema de las ganancias para los criminales, estafando gente, y el tema de desinformación en las campañas políticas, que es lo que hablábamos con el tema de los cheap fakes, que también se puede usar en los deep fakes, obviamente, pero que estamos dando vuelta sobre el mismo punto, si se quiere, el hecho de que el factor humano, y otra vez lo insisto, es el que cae en estas trampas muy fácilmente, por más tecnológico que seamos, por más tecnología que utilicemos, siempre hay una posibilidad de filtrar, de romper las barreras y hacer caer a gente, y en la cantidad, en el caso de las estafas, la cantidad de mensajes que se transmiten de este tipo, por ejemplo, lo de la calle y Luis Suárez fue la semana pasada, y recibimos fácilmente unos 50 avisos, por lo menos, de usuarios que habían recibido a través de WhatsApp esos informes, siempre alguno va a caer, y por lo tanto, vamos a seguir insistiendo sobre estos temas, mostrándoles las cosas que se pueden hacer para alertarlos y no para asustarlos, porque realmente el mundo tecnológico de hoy día ha crecido tremendamente, tenemos un montón de elementos para hacer más fácil nuestra vida, pero también tenemos más posibilidades de caer en estas trampas tecnológicas, que claramente, bueno, son cada vez más accesibles, y que hay más gente despistada, si se quiere, que va a caer en esta información, así que yo creo que es bastante difícil el tema, y también los medios de información tienen que colaborar en el tema de la desinformación, pero cada vez es más difícil, cuando aparecen páginas falsas de medios, como mostrábamos recién, verificar si realmente ese medio publicó esa noticia o ese video, no es fácil, pero tenemos que insistir en el tema, porque pocas herramientas nos quedan, si no tenemos al ser humano que es el que va a ser vulnerable, vulnerable, vulnerado al mismo tiempo, y que, bueno, simplemente informándose es la mejor manera de estar atento a este tipo de ataques, si se quiere, que pueden involucrarnos mucho en el tema político y también en el tema económico, obviamente con el tema de las estafas y demás. Marcelo. La verdad, me quedé pensando en parte del informe que decía, ya sabemos esto de que debemos ser rigurosos, debemos chequear, debemos cruzar información para extraer realmente lo bueno, pero había un detalle ahí que la proliferación de fake news y de cheap news está generando que la gente desista ante el agobio tan brutal de información que nosotros que debemos ser los únicos críticos y debemos permanecer rigurosos frente a esto, finalmente terminamos bajando los brazos porque nos acobardan, porque es tanta, tanta, tanto el bombardeo de información que la gente desiste de ese chequeo y ahí me parece que es la clave del fracaso o del éxito, ¿no? Sí, correcto, a eso apuntaba, es decir, por eso decía de insistir en el tema, porque bueno, no nos queda otro, pero claramente también esta insistencia mía, de alguna manera puede entrar dentro de esa cantidad de información y desinformación y falsedades que están proliferando mucho en los últimos tiempos y que sumado esto a la campaña política, que es otro tema también, la cantidad de información. Exactamente. Nada más otra cosa, otra cosa, Jota, ahora hay que ver lo de la calle Pou. El video con la voz de la calle Pou, que seguramente ha sido un audio sacado de entrevista porque es la voz del presidente y con esa voz, que la vez pasada lo explicabas, cuidado porque vos cuando mandás un mensaje de audio ya estás dando la matriz de tu voz a partir de un mensaje de audio, por más que digas, no, pero yo lo único que dije fue, hola mamá, bueno, a partir de ese tono de voz pueden armar un diálogo que yo lo escucho, y digo, sí, es Marcelo, cómo no, yo le conozco la voz, y resulta que no soy yo, o sea, es imponente, uno da un giro 360 y dice, bueno, la verdad, no sé si es paralizarme por el miedo o decir, no juego más, me salgo de todo esto, que es imposible, pero realmente es una situación muy difícil. Bueno, esto también es imponente, ¿no? Correcto, esto en realidad está hecho en tiempo real por este youtuber. Y es en serio. O sea, está hecho en tiempo real, si bien está grabado, obviamente, pero la conversión de caras para demostrar que se puede hacer esto, fue hecho en tiempo real. Entonces, claramente, claramente estamos en problema, Hilton. Me lo sacaste de la boca. Pero bueno, por suerte estás vos, Jota, que semanalmente estás machacando y machacando y machacando sobre lo mismo, poniendo miles de ejemplos actualizados, cosas nuevas que surgen, cómo se pueden lograr estas cuestiones, cómo podemos cuidarnos, cómo prevenir, y bueno, de alguna manera, como vos decís, esta columna contigo, es una forma de insistir y de hacer docencia para no caer en estas estafas. Correcto. No nos queda más que eso, digamos, atentos que estas cosas pueden ocurrir. Entonces, siempre hay ese segundito antes de hacer un clic fatal. Me ha pasado a mí, con toda la experiencia que pueda llegar a tener. a veces hay, digo, mensajes que me pueden hacer caer en una trampa porque son tan perfectos, en el caso de hablando de mensajes de texto, y ese segundo crítico antes de hacer una acción, enviar un mensaje o lo que fuera, bueno, recordar esto, y será esto o no será, será verdad o no será verdad. Ese es el tema, eso es lo que tenemos que insistir. Tal cual. José Luis, muchas gracias, la verdad, mucho capaz que el tema rutinario y de, bueno, estar todas las semanas recibiendo a Jota, capaz que perdemos un poco la percepción de la importancia de todo lo que vos nos decís, pero realmente, lunes tras lunes, no solamente siempre surgen novedades y cosas nuevas, sino que también es muy importante lo que vos decís y tenemos que prestar mucha atención a esta enseñanza que tenemos el honor de tenerte 10, 15, 20 minutos todos los lunes para que nos enseñes a movernos más seguro, disfrutar de estas herramientas fabulosas que nos ofrece la tecnología, pero responsablemente y también de manera defensiva, o sea, ser críticos, tener pensamiento crítico y, bueno, autocuidarnos, es la única manera. Gracias, Jota. Bueno, nos vemos la semana que viene y cuídense. Dale, igualmente, un abrazo grande. La gente pide a ver cuándo vas a venir al estudio, ¿eh? La gente te quiere en el estudio. ¿Se fue, Jota? Bueno. No. Ah, estás ahí. ¿Cuándo volvés, Jota? Estoy acá, estoy acá, no me poncharon, pero bueno. Estoy acá, cuando, cuando, voy a ir en forma de robot cuando se pueda hacer eso que también estamos a punto, ¿no?, en cualquier momento. Aunque sea, aunque sea un día tenés que venir. Saludos, los quiero mucho, los quiero. Necesitamos, necesitamos saber, necesitamos saber que sos real, Jota, tenés que venir, si no, empiezo a dudar, ¿qué querés que te diga? Nos vemos, chau, chau. Muchas gracias. Bueno, un importante aporte de José Luis López todos los lunes aquí en la mañana del 11. Móvil en vivo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Únicamente para cerrar el trabajo del día de hoy, decirles no mucho más de lo que les dije durante toda la mañana. Continúa feo la temperatura que es, bajó, 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 bajó y se siente el fresquito y el cielo que sigue encapotado, totalmente cubierto, blanco, con esa llovinita que está molestando y molestando y molestando desde hoy, bien temprano en la mañana. Así que, bueno, si tienen la posibilidad de quedarse en casa, mejor. Y si no salgan abrigados porque hoy se está sintiendo el frío y esa, ese, este, esa, bueno, contrapunto con el día de ayer que hacía calorcito, pero esperemos, viste, que el tema de las enfermedades respiratorias no traiga consecuencias. Así que, a cuidarse. Marce, nos despedimos, cerramos el trabajo del día de hoy y así comenzamos la semana, entonces. Impecable, te quedó versito, a cuidarse, Marce. Mi abuela decía, y no es mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Porque esto desube y baja la temperatura, que la humedad, que el calor. Tal cual. Estamos liquidados. Laurita, gracias, gracias. Buena semana para vos, también para Marcelo. No, no, una cosa de locos. Muchas gracias. Gracias por el trabajo de este día lunes. Y a ustedes, agradecerles por habernos acompañado. Desearles una muy buena semana. E invitarlos para continuar mañana compartiendo la mañana del 11. Que pasen muy bien. Gracias.